¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un espacio! ¡Divertatevi! ¡Stacca! ¡Oh, ¡attacca! ¡Stacca! ¡Attacca! ¿Vuai jugar con el mío jugador nuevo? ¡No! ¡No! ¿Vuoi giocare con el mío jugador nuevo? ¡No! ¡Voglio giocare con el tuyo jugador nuevo! ¡Voglio giocare con te! ¡Gli amici son más divertidos de los jugadores! ¡Tiprendo! ¡No! ¡No me prendí! ¡Gracias!